Día Mundial del Hombre, bienvenidos Eduardo González, abogado, posgrado en políticas públicas, enfoque de género, director de Macho MX, bienvenido Eduardo. Gracias por la invitación. Feliz Día del Hombre. Estamos en un buen momento para utilizar estos espacios para reflexionar y replantear algunas cosas. Claro, porque de eso vamos a hablar, o sea, Edan, ¿es necesario tener un Día del Hombre? ¿Es importante hablar de la masculinidad? De eso vamos a hablar en nuestra mesa redonda. Checo Hernández, speaker, conocido como el Barbón, el Barbón, así te dicen en tu podcast. Así, así, hasta en mi casa, en todos lados. El Barbón Movimiento, el podcast para hombres. Pero para hombres machos o para hombres que quieren evolucionar y cambiar. ¿A quién te ha dirigido ese podcast? Gracias, Marco. Para todos los hombres que están en este proceso de cambio. Igual que Eduardo, el tema del Día del Hombre, pues qué bueno que nos haces este espacio porque hay mucho que hablar de eso. No, porque mucha gente se pregunta, ¿por qué un Día del Hombre? Pues si parece que el mundo entero es de hombres y todos los días son de hombres, lo que hace falta es espacio para las mujeres. Porque el Día del Hombre. Y también viene Antonio Frañuti, conferencista. Y ya te graduaste, amigo. Ya eres profe de pensamiento crítico y especialidad en ética. ¿Ya te graduaste, amigo? Ya me gradué, ya tengo una maestría, ya soy profesor. Felicidades, maestro. Gracias, gracias, mi querido amigo. Oye, bueno, pues a ver, platiquemos con los tres. ¿Hacía falta un Día del Hombre? ¿Por qué fregados tiene que haber un Día del Hombre? Si el tema que tenemos es un mundo machista. Sí, bueno, me parece que más que pensar en la necesidad de un Día del Hombre, utilizar este espacio para replantear o repensar la forma en la que hemos aprendido a ser hombres y cómo podemos resignificarlo para adaptarnos a una sociedad, yo creo que cambiante y diversa. Claro, porque ustedes no inventaron el Día del Hombre, evidentemente. Definitivamente. Empezó en la Dominicana y lo tomamos justamente como un pretexto. Bueno, pero en el Día del Hombre, si estamos celebrando el Día del Hombre, ¿cómo nos conviene ver al hombre hoy en día? Mi abuelo siempre decía, Marco Antonio, el hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. Las tres Fs, párate derecho, los niños no lloran. A ver, no sé qué tanto, tu papá no está aquí, tú tienes que ser el hombrecito de la casa. Y entonces te meten en un trajecito así bastante estricto. Si empezamos, porque la definición es que el 19 de noviembre se celebra el aporte positivo del género masculino al mundo. Desde la definición, ahí es de donde estamos. De ahí viene. ¿Cuál aporte positivo? Esa es la realidad. Seguro quien nos está escuchando a decir, pues yo hago cosas positivas todos los días. Más bien, creo que este tema ya ni siquiera es la nueva masculinidad y no sé qué opinen, sino más bien es un proceso en el cual hay que cambiar. El mundo nos está pidiendo que cambiemos. No podemos seguir siendo los mismos hombres de antes. El género tiene que evolucionar. Es otro mundo, ¿no, mi querido Tocayo? Yo creo que es interesante que hay un Día de la Mujer, que antes era para felicitarlas y mandarles una rosa a esta delicada mujer, ¿no? Pero ahora es, nos damos cuenta, es, tenemos que cuestionar qué estamos haciendo en ese sentido. Y hay protestas y demás. Y entonces los hombres tenemos por qué protestar. O tenemos que celebrar. Y es preguntarnos eso. El Día del Hombre, ¿qué hacemos? Celebramos, nos ponen mariachis, nos traen flores, protestamos por lo que estamos viviendo hoy y las opresiones o demás. Está padrísimo preguntarnos esto. Gracias por invitarnos. No, hombre, gracias a ustedes. Bueno, aquí dice que los objetivos del Día Internacional del Hombre es promover modelos masculinos de vida cotidiana que sean decentes y sean honestas y sean compatibles con el nuevo planeta o la nueva realidad que queremos. También dice que hay que celebrar, como decías hace rato, mi querido Barbón, celebrar las contribuciones positivas de los hombres a la sociedad, a la comunidad, a la familia, al matrimonio, al cuidado de los niños y al medio ambiente. Y también es centrarnos en la salud física, mental y emocional de los hombres porque es bien sabido, y aquí en el programa lo hemos hablado muchas veces, que el hombre no se atiende, que el hombre no va a terapia, que el hombre no va al doctor, a menos que lo lleve la mujer, no lo dicen todos los médicos. Entonces, eso es realmente el tema del Día Internacional del Hombre. Pero hoy nos vamos a enfocar en cuál es el modelo masculino que nos conviene. ¿Qué es lo que conviene cambiar? El hombre de antes versus el hombre de ahora. ¿Quién se anima? Sí, bueno, yo me imagino que más que cambiar o sustituir, yo plantearía la idea de expandir la forma en la que hemos aprendido a ser hombres hacia habilidades, campos en los que, pues a través de la educación en México no hemos explorado como los cuidados, ¿no? Yo creo que la definición tradicional del hombre es ser proveedor y protector, tradicionalmente hablando, entonces yo creo que tenemos que expandir de manera más amplia lo que entendemos por ser hombres, ¿no? ¿Y qué es? A ver, yendo al grano y sin filosofar mucho, sino en cosas prácticas, o sea, ¿qué es ser hombre hoy? ¿Qué tipo de hombre le conviene al planeta entero, a nosotros mismos? Pues es un hombre que está conectado en mente, y tú le dijiste, salud mental es importante, con su cuerpo, que seas responsable, ¿por qué no? Porque tengas 40 años ya te tiraste a la basura y entonces pues no pasa absolutamente nada. En este país el 80% de los hombres de más de 40 años tienen obesidad abdominal, o sea, que eso es una realidad. Y por último, y el gran reto está en conectarte con tus emociones. Hace algunos meses una mujer me dijo, pues es que los hombres se mueven solo en estar felices y enojados, ¿no? Entonces solo conocen esas dos. ¿Qué sencillo es el mundo? Y les digo, no, pues al contrario, entonces existen más de 30 emociones. Entonces ser hombre es entender que esas tres dimensiones funcionan muy bien y que te tienes que hacer cargo de ellas para ti antes de hacerte cargo de más gente, ¿no? Sí, en la encuesta de hoy que hicimos que se dice, ¿por qué crees que a algunos hombres les cuesta trabajo hablar de sus sentimientos? Que es la queja número uno de las mujeres, ¿no? La gente encuestada dice, 19% dice, por miedo a ser juzgados. 46% dice, no quieren verse débiles. 34% dice, no saben cómo expresarse. Fíjense, está interesante. Porque sí, o sea, hay un tema de si lloras eres débil. Si muestras emociones, eres débil. Si no dices, eres débil también. Sí, sí, ajá. Pero eso también es para hombres y mujeres, ¿no? Hay como este tema estoico de no demuestro. Tengo cara de pócar. Pase lo que me pase, no demuestro mis emociones. Sí, hace un momento decías, ¿qué nos conviene? Depende de dónde. Porque nos conviene mucho seguir como estamos porque no nos encargamos de un montón de cosas en la casa. Porque no tenemos que cambiar, no tenemos que hacer nada. Por eso las mujeres están protestando, porque de verdad están oprimidas, porque somos unos hombres que nos conviene esto. De verdad, hoy conoces un poco mi historia, la vamos a platicar un poquito. Me quedé solo con mi hijo y a partir de eso aprendí que yo vivía una vida de conveniencia. Yo estaba bien cómodo. Ella se encargaba de todo. Por un lado me convenía seguir así, porque como hombres está bien rico seguir siendo así. Pero ¿qué le conviene a todo el mundo? ¿Qué le conviene al planeta? ¿Qué le conviene a las mujeres? ¿Qué nos conviene a todos? Creo que sí nos conviene cambiar para ser más justos. Y estamos cambiando poco a poco. Las nuevas generaciones están cambiando. Creo que sí. Y más en una cúpula. Si nos vamos un poco a todo el país, creo que en general no tanto. Y por eso tenemos que hablar. Es importantísimo que hagas esto, porque tenemos que hablar de esto. Creo que no estamos cambiando a la velocidad que necesitamos. Ojalá, pero lo estamos empezando. Sí, los cambios culturales normalmente son muy lentos. O sea, pasan generaciones. Casi siempre, por ahí, algún maestro de filosofía me decía que la gente no cambia, que la gente se muere con las ideas y la nueva generación cambia. Eso es tradicionalmente lo que sucede. O sea, los abuelos, o nosotros, o los que sean, se mueren. Y es la nueva generación la que trae nuevas ideas. Pero el mundo está avanzando tan rápido, los cambios que se reclaman son tan rápidos, que no hay como esa posibilidad de seguir cambiando tan lento. ¿Qué creen ustedes? Bueno, a mí me parece que seguimos sosteniendo una idea de la masculinidad muy atrasada a las exigencias que tiene la sociedad hoy en día. Y que además me parece que es un modelo de masculinidad que es completamente incompatible incluso hasta con los propios sistemas económicos. Donde se nos exige culturalmente ser los proveedores. Sin embargo, sabemos que vivimos bajo una presión constante de desempleo. Ya no alcanza. Recursos, dinero, ¿no? Entonces, me parece que también hasta a nosotros nos conviene replantearnos, ¿no? Estos otros espacios. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausita y cuando regresemos seguiremos en esta mesa redonda. Aquí tenemos muchas opiniones del público. Vamos a leer algunas. ¿Y qué busca esta nueva masculinidad? ¿Cuál es el equilibrio entre seguir estando en nuestra energía masculina y al mismo tiempo abrirnos y no ser estos machos retrógradas represivos? Volvemos después de una pausita. Estamos en Grupo Fórmula.